Con la festividad de San Juan, patrón de la ciudad de Albacete, la capital acoge varios actos importantes. El primero será la procesión de las antorchas el próximo jueves por la noche, pero al día siguiente los vecinos saldrán en romería desde la catedral hasta el parque de Abelardo Sánchez. Como cada año, cuando se acerca el 24 de junio, en Albacete se celebra San Juan, una tradición que cada año recrea una gran hoguera en torno al recinto ferial, donde se queman los malos recuerdos y se piden los deseos para el que entra. Pero aunque lo más vistoso es sin duda esta procesión de las antorchas que se realiza en la noche del 23 al 24 de junio, para los vecinos de la capital es igual de importante la romería en honor al patrón de la ciudad. Una romería que partirá el viernes a las 10 de la mañana desde la catedral hasta donde llegará San Juan portado por los propios vecinos. El patrón está en la iglesia de la Ave María en la Estrella. El día 23 lo bajan y se lo llevan a la Asociación de Vecinos de Villa Cerrada, donde acuden los floristas y con ayuda de los vocales se arregla el santo para que se llevan las andas, los apoyos, para que el 24 por la mañana a las 10 menos cuarto salga de Villa Cerrada y se vaya a la catedral. Precisamente uno de los momentos más bonitos de la romería es la concentración de romeros en las puertas de la catedral. Lo mejor es la concentración arriba en la plaza de la catedral, porque ahí se ven las ganas que tiene la gente de participar. Porque luego a la misa van, aparte de los romeros, va más gente de Albacete, de todas las calles de alrededor, del centro. Pero la concentración en la catedral da pie a, sobre todo somos vecinos, todos nos conocemos. Y este año, a pesar del puente del corpus, se espera una participación similar a la del pasado año. El año anterior tuvimos alrededor de 1.500 personas en la misa y este año, aunque tengamos el puente este tan largo del corpus y San Juan, pues nos imaginamos que la gente acudirá como siempre. La romería saldrá de la calle Rosario hasta el parque de Abelardo Sánchez, donde el obispo oficiará una misa y donde se hará una gran comida vecinal en la que se repartirán más de 700 pícnics. Gracias.